Máseros Máseros traiga champán Que quiero complacer Las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logré apantallar Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniciando Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me ponga No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afirmale carnal Logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre beniciando A huevo viejo Fui soy y seguiré Run babies eso Al menos dame un perreíto Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer No es de hablar Suelta el cel Pa' perrear Pa' tuitex Pa' entonar Yeah Salió de Roselola Ey, ey Estaba perdida Y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido Y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día Por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón Que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeto y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja locos en chulos como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un prendido y ahora anda en to'l lao' Ey, ey Uno prendido y el otro tan rola' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Mami, bro se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negro del bolso, no el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rosita, se no deroy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé reality por vida No, 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 no También canta ir más No, 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 no Mami Chachi Retire Eh Ay Quer Quer Po Quer Quer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.